Se te ve agotada de caminar Hiriéndote, muchachita, de ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé Muchachita, de ojos tristes Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola, muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche, muchachita Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir, muchachita Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir, muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume ¡Gracias!